Música Inicio del partido entre Santa Tecla y Paz en el Estadio Nacional La Delicia de Santa Tecla Ahí vemos a los dos equipos en los momentos que se entonan las notas sagradas de nuestro himno nacional La visión ha respondido al llamado en esta primera fecha, en este primer partido que se realiza en Santa Tecla correspondiente al grupo B de la zona de Occidente donde está Santa Tecla, Paz, Once Deportivo, Metapan, Atlético Marte y Alianza A primera hora en el grupo A, Pocoro dio buena cuenta y ganó 1 por 0 La afición en Santa Tecla ha respondido, la tribuna totalmente llena Y el sector de los tendidos populares, allá pueden observar, haré un acercamiento Y hay bastante afición del club deportivo Paz y también al igual que de Santa Tecla Así es que todo está listo, todo está preparado para este partido Y usted tendrá los avances necesarios y los resultados en este canal de YouTube El Viejo Manzano Así es que mi incursión en YouTube es con los deportes de la primera división de nuestro país